Corrientes no se destaca, principalmente por mucha participación, en este caso de las audiencias, porque entiende como llama que no son vinculantes, algunos estiman que es perder el tiempo, y la realidad no es así. La realidad es que la audiencia pública es un derecho constitucional que tenemos todos los ciudadanos. Es importante la participación ciudadana, porque sí es consultiva, o sea, nosotros nos están consultando las autoridades y nosotros tenemos que dar la información y también hacerles preguntas a estos señores. Por ejemplo, preguntas, a ver, veo que se votó por unanimidad en primera lectura, bueno, entonces me gustaría saber si los señores concejales saben cuánto va a aumentar el boleto en Buenos Aires, de 6 pesos a 9 pesos en abril, con distancias diferentes, con ingresos diferentes. Si los señores concejales saben, por ejemplo, si se hicieron las 80 garitas que se prometió en el último momento, dónde están las 80 garitas, qué calidad tienen esas garitas, o se nos quiere tomar el pelo con nuestra inteligencia a los ciudadanos, porque he visto algunas que son realmente lastimosas verlas, algunas para dos personas, otras con un material de pésima calidad. Así que vamos a preguntar también, porque es el deber de los concejales, así lo indica la Carta Orgánica Municipal, velar también por los intereses de los ciudadanos. Han sido electos para velar por los intereses económicos de los ciudadanos y para velar para el control del servicio de transporte urbano. Así que nosotros vamos a ver el tema de la frecuencia, la señalización, la higiene de las unidades. Y por último también decimos, preguntamos nosotros, unidades de cero kilómetros, la última licitación, aire acondicionado, por mi oficina los veo pasar permanentemente a los colectivos con las ventanas abiertas, días de calor insoportables, y el aire acondicionado para qué, por qué se les exigió y por qué no lo usan, dónde están los baños de los choferes, dónde están los aerodinamidos, quién controla la frecuencia, se está respetando el horario nocturno, o sea, nosotros también vamos a hacer preguntas y los concejales nos tendrán que dar respuesta, el Ejecutivo también nos tendrá que dar respuesta. ¿Por qué en Buenos Aires de 6 pesos va a subir a 9 y por qué acá se pretende subir a 12 o de más? ¿Es lo mismo un ingreso en corriente salarial que el de Buenos Aires? Efectivamente no. ¿Cree que un aumento superior a los 12 pesos no es factible? Por supuesto que no. Me parece que los muchachos están un poco apurados en aumentar algo que para nosotros es desproporcionado para los ingresos que tiene el correntino, sobre todo para aquellas personas que trabajan en comercio, que tienen que hacer cuatro viajes en el día, ni le digo a una familia tipo que tiene que bajar, cuál es el monto que tiene que pagar por un servicio que no es el óptimo que corresponda.